Yo tengo la sangre caliente Como el tequila muy bravo Como el taco mexicano Soy picante pero con mucho sabor Yo como el que nace en Chihuahua De Monterrey o en Laredo O en otra parte de México Me siento orgulloso de lo que soy Alegre con un domingo Por sábado en carnaval Alegre con un domingo Por sábado en carnaval De nadie soy enemigo Pero el que me busca me puede encontrar De nadie soy enemigo Pero el que me busca me puede encontrar Baila mexicano Baila mi cumbia Baila mexicano Baila mi cumbia Bota tus penas al viento Tómate un tequila Y ponete a bailar Bota tus penas al viento Tómate un tequila Y ponete a bailar Maruja tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen Que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres Entonces por qué te oscureces Entonces por qué te oscureces Maruja tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Maruja tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Si tengo tres bolsas buenas La platica pa' gastarla Y el derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón No me pongas cantaleta Lo mejor es que seas quieta No me pongas cantaleta Porque te puedo cambiar Y ánimo en el corazón Carmen Se me perdió la cadenita Con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen Voy dentro de mi pecho A ti ya en Nazareno Carmen A ti ya en Nazareno A ti ya en Nazareno Carmen Carmen Pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco y el riso de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida Carmen, tú y en Nazareno, tú y en Nazareno Carmen, tú y en Nazareno, tú y en Nazareno Música Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Porque la vi y la descubrí, porque la vi y la descubrí Que se bañaba en la quebrada, no te dé pena Carola Porque va en el paraíso Carola, no usaba nada, no usaba nada La mujer cuando es bonita, oye, la mujer cuando es bonita Debe dejarse mirar, hombre, debe dejarse mirar, hombre De la cabeza a los pies, hombre, de la cabeza a los pies Su belleza natural, su belleza natural Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Música Música De mi novia si sabe, como se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no la invito, la invita a ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay, de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretado no se baila Se me acerca y se aparta, se agarra su bollera Y al menear su cadera, sonriendo altanera Me dice baila, baila, baila Baila, mía supecita, mírame si que me acosa Que de la cumbia sin rosita, se la baila supecita Y abriendo los brazos, báilame la suavecita Mírame, sígueme, acosame Que de la cumbia sabrosita, se la baila supecita Y abriendo los brazos Mírame, sígueme, acosame